¡Música! Comenzamos este segundo bloque de Enfocados aquí en Alto Comago Shopping y tengo la posibilidad de recibir en esta hermosa mesa a alguien que es amigo de Ponele Onda, es amigo de Enfocados, es amigo mío personalmente. Si vos me preguntás por alguien que trabaje en la radio y en la cultura en Neuquén, la primera persona que se me viene a la cabeza es el señor que tengo sentado aquí a mi izquierda. Estoy con Juan Quintanz. Querido. Querido amigo mío. ¿Qué decís, Nico? Un placer verte. Bien, bien, contento de verte y contento de verte y antes que nada felicitarte por el Martín Fierro. Bueno. Qué lindo, qué linda noticia. La verdad que sí, recontra contento. El año pasado habíamos viajado, tuvimos la experiencia de quedar nominados y bueno, llegamos hasta Santiago del Estero. Bien. Bueno, lo que te dice todo el mundo, ¿viste? Llegar hasta allá es un premio y demás. Por supuesto. Y yo te digo lo que decimos todos, cuando estás ahí querés ganarlo naturalmente. Y sí, ya llegué acá, ¿verdad? Así que, bueno, la terna era bastante difícil, estaba el año pasado Vorterix de Bahía Blanca, Buenos Aires, Radio Metropolitana de Rosario y FM Capital Neuquén, que realmente poner a FM Capital entre las tres mejores radios en un rubro como este, ahí sí sentí que habíamos ganado. Sí. Que como radio, que como medio, la verdad respeto mucho, recién fuera de aire hablábamos de la radio, lo que significa, lo que es una institución, el acompañamiento para la gente y la gente que labura en la radio, como vos laburas en la radio, bueno, cada uno de los que pisamos distintos estudios de radio, con distinta audiencia también, yo respeto a todos porque todos tenemos un poquito de audiencia, algunos más, otros menos, pero FM Capital haberlo llevado hasta ahí me parecía, la verdad, ahí que habíamos ganado. Después se nos escurrió, se lo llevó Vorterix de Bahía Blanca el año pasado, volvimos y este año dijimos, bueno, ¿por qué no creemos en el producto? Eso ante todo. Es ante todo. Viste, cuando estás convencido de que estás haciendo las cosas bien. Ante todo, primero que nada, felicitar, más allá de Capital Acústico, que ahora vamos a hablar específicamente de eso, lo que han logrado con FM Capital. Y dos cosas, déjame decirte. Sí. Creo que otra victoria es sostener los ciclos. Exacto. Me lo decía Eduardo Benjamín, que es el director de la radio, inclusive se lo dijo en su momento al intendente, lo importante que es sostener los ciclos, porque Benjamín sabe cómo nació Capital Acústica y lo duro que fueron los primeros años y lo que era también a Marcelo, porque yo a Marcelo le agradezco muchísimo la oportunidad, a Marcelo Berbel, de que después de pasar cuatro años, nosotros sabíamos que, yo sabía conscientemente, internamente que esto era como decía Maradona en su momento, esto es bueno, esto es bueno, hay que ilustrarlo, hay que sacarle brillo, era eso. Pero hay que apostar año a año a algo que vos sabés que está ahí, que va de a poquito, pero todavía no da. Recién el quinto año pudimos asomarnos, bueno, hicimos grandes cambios de transformación en la sala, que ustedes lo vieron en su momento y fueron a acompañarnos. Bueno, la sala volvió a cambiar dos veces más. Teníamos que ir de vuelta, ¿no? Está diciendo. Sí, 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 vayan porque se van a encontrar con la sala totalmente... Ahora, el conductor le pone la onda, que no sé quién es, hay un lugar al que tiene que ir, ¿sí, caballero? Bien. Bueno, y otra cosa a destacar que no muchas radios tienen un auditorio, con la posibilidad de jugar con ese auditorio, la libertad de, bueno, haberlo transformado en una sala de música y de arte, darle una identidad como lo hicimos con el AMA, el Auditorio Municipal de Música y Arte, y ya empezar a desprenderse de Capital Acústica, un lugar donde se pueda hacer stand-up, un lugar donde se pueda hacer teatro, un lugar donde se puedan hacer seminarios, capacitaciones. La sala hoy alberga 100 personas sentadas, con la posibilidad de proyectar, tenés un escenario, tenés la iluminación, bueno, todo eso que estoy contando es parte de lo que tiene el municipio y que invierte, bueno, en este caso en cultura, naturalmente, a través del ciclo de música. Pero también la sala está, digamos, a disposición de la comunidad. Hermoso, hermoso todo eso, de hecho, hay cosas que las había y hay cosas que no, está bueno, está bueno comunicarlo también a la gente. Y con Capital Acústica, ya metiéndonos dentro del programa, para la gente que nunca lo escuchó, contame qué es Capital Acústica que hoy en día tiene el Martín Fierro que está parado con nosotros acá arriba de la mesa. Vos sabés que yo anhelaba en el buen sentido, digo, bueno, si lo ganamos ojalá lleguemos a un montón de gente que, como vos decís, ¿qué es Capital Acústica? Porque ahora se empezó a hablar un poquito más. Ahora tiene un Martín Fierro, así que ahora tiene un Martín Fierro. La sala, bueno, viene de explotar, viene de llenar, venimos de hacer la presentación el viernes con Vice Swing y te digo la verdad, hicimos tribunas este año porque sabíamos que íbamos a albergar un poquito más de sala, pero es la primera vez que llenamos al taco y yo creo que un poco también tiene que ver con esto de que se empezó a hablar un poco más de Capital Acústica, los diarios nos han dado una mano, bueno, todos, como vos, la radio, la televisión o el diario que ha hecho su mención, todo ha colaborado para la difusión. Capital Acústica es un programa de radio que el objetivo es darle difusión y promoción a los artistas locales, aquí los artistas que viven en Neuquén, ¿no es cierto? Esto que siempre hablamos también de ayudar y bancar a los artistas regionales, lo que hace también el municipio con las pre-confluencias, con algunos artistas que llegan a la confluencia, con el verano cultural, en su momento también fue Neuquén Vive la Música que también está, estuvo andando dentro de todas las cosas que tiene que ver con darle un lugar. Exacto, la difusión se la damos a través de la radio con una entrevista, este viernes voy a entrevistar a la banda que va a estar el próximo viernes en el auditorio. Ah, bueno. Entonces todos los viernes sale por la radio, pero un viernes entrevisto sería como un íntimo conocer a la persona detrás del artista, bueno, dónde nació, cómo se inició, cuáles fueron los hitos más importantes, el recorrido, el camino que hizo como artista, y conocer a la persona. Y al otro viernes ya ahí el protagonismo lo tiene él, desde el auditorio se abren las puertas a las 20, 20.30 comienza el show y hasta las 22 es transmisión de la radio. Ah, buenísimo. Y la promoción se la damos haciendo una cobertura a cinco cámaras de la presentación en vivo, con sonido profesional, con un operador de sonido, contratamos la consola, digamos, el operador de sonido y estas cámaras, que después devolvemos al artista un video editado, el que el artista elija, que es precisamente para la promoción. Sabemos lo que sale hoy en día, hacer una realización y demás, y las puertas que te abre hoy también mostrar lo que haces. Hay mucho, mucho bueno acá en Neuquén y sin embargo me pasa. Hoy en día que pido dame dos temas y no tienen a veces dos temas buenos en calidad, exactamente. Entonces creo que estamos colaborando en tratar de nivelar a todos de la misma manera, porque a todos le damos exactamente lo mismo, lo hacemos con la misma cobertura, nada más que después. Lo que cambia es el artista, el género, el estilo. Eso también me gustaría decirlo porque no solamente tenemos tango, folclore, rock, sol, blues, jazz. Bueno, todas las fechas se van a encontrar con algo distinto, eso olvidate. Es más, la vuelta es tan larga que a veces, por ejemplo, el reggae hace dos años que no está en el ciclo. O el folclore te empiezan a pedir, el metal. El metal hace cinco años que no aparece. Bueno, hubo metal en su momento, pero después dijimos, che, ¿y por qué no flamenco? ¿Por qué no rumba? ¿Por qué no esto? ¿Por qué no lo otro? Y ahí fue donde se abrió el abanico y pasó lo que pasó, que en la diversidad pudimos encontrar, digamos... Sí, en la magia y cuál es la esencia de lo que es capital acústica realmente. Exacto. Antes de cerrar con un mensaje, yo quiero hablar de la gente que nos está mirando del otro lado. Primero que nada, que vean el mensaje que cliva, tiene para darle a ustedes. Los residuos se sacan siempre de 20 a 21 horas. Lunes y jueves, sacamos los residuos secos. El resto de los días, sacamos la basura húmeda. Gracias, Nacho y Tacho. Volvemos al corte y volvemos ya. Me moví, traje el palito de selfie y todo. Bien. Porque yo tengo terminado este programa y quiero que hagamos un pequeño mensaje de selfie, Juancito, para que le hables, a través de esta pequeña cámara de teléfono, este formato nuevo, a toda la gente, y con el Martín Fierro también presente, por supuesto, para que lo... Para que vean que no es mentira. A toda la gente que no conoce Capital Acústica, a todos aquellos que quieras invitar, quiero que le hables a esa cámara. Bueno, gente, esta es la oportunidad que tienen para ir a ver un ciclo de conciertos de música en vivo con músicos que actualmente viven en Neuquén. Son nacionales, como todos los que nacieron aquí en la República Argentina y nosotros tenemos el enorme placer de poder tenerlos cada 15 días. Así que si te gusta el rock, el funk, el rockabilly, el rock mapuche, el blues, el jazz, el soul, el pop, el blues, todo. Lo que quieras. Andá y visita Capital Acústica. Estamos en el AMA, Auditorio Municipal de Música y Arte, en Avenida Olascuada 2020. La próxima fecha es el viernes 3 de agosto. La próxima será el 17. Y después tenemos ahí un break de la Feria Internacional del Libro. Volvemos el 14 de septiembre y el 21. Ahí nos interesa ir también, después vamos a charlar de eso. Sí, 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 dale. Bien, perfecto. Nosotros nos despedimos, nos vemos la semana que viene de vuelta a 22.30, acá por la pantalla de enfocados. visite el 8 de mixto. Viene de vuelta a 22.30, acá por la pantalla de armenes. Viene de vuelta a 23.30, acá por la pantalla de enfocados. Así que las��soKA plástica es un grandísimo que aproveitaräm y Erfahrung que viene de vuelta opponents. ¡Viene de nuevo! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.